La Música Cantarte al oído Solo dame una señal Quiero conocer más allá Solo dime cuando y donde Dame una señal Ser la razón de ese deseo Al que tu cuerpo responde Dame una señal Quiero conocer más allá Solo dime cuando y donde Dame una señal Ser la razón de ese deseo Al que tu cuerpo responde Dame una señal Ya no se diga más aquí están los papeles No lleva firma, solo un beso, pero que suene Llevo tiempo detrás de ti pensando cómo acercarme Mucho gusto a quien logro que vino a rescatarte sin permiso Solamente te explico, empezamos como amigos y si quieres con compromiso El tiempo rápido vuela, mañana ya sabes lo que suceda Dale rápido, enamórate, quiero ver tras tu tela Quédate un ratito más, no salgas de mi mente Relájate, no digas nada, déjame convencerte Quédate un ratito más, no salgas de mi mente Relájate, no digas nada, déjame convencerte Quiero conocer más allá, solo dime cuándo y dónde Dame una señal, de la razón de ese deseo en que tu cuerpo responde Dame una señal, quiero conocer más allá, solo dime cuándo y dónde Dame una señal, de la razón de ese deseo en que tu cuerpo responde Dame una señal, olvide el pasado, ve lo que viene La gente hablará de lo que no conviene, ser el dueño de tu parte Al que tú llamas tu nene, por ti hago lo que sea Hasta comparto mis bienes, ya no me importa lo que pase Tu sonrisa es lo que satisface mi corazón Y por eso es que late, te prometo que nunca Tendremos nosotros que hacer la paz, no te fallaría, pase lo que pase Aparentemente, comenta la gente que anda rara y que yo No salgo de tu mente y que quieres conmigo Hablando claro, yo también contigo Cantarte al oír Solo dame una señal, quiero conocer más allá, solo dime cuándo y dónde Dame una señal, ser la razón de ese deseo en que tu cuerpo responde Dame una señal, quiero conocer más allá, solo dime cuándo y dónde Dame una señal, ser la razón de ese deseo en que tu cuerpo responde Dame una señal Toca la música